Música Hoy día vivimos en lo que en el Foro Económico Mundial llamamos la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial tiene la capacidad, tiene la posibilidad de ser la madre de todas las revoluciones. En la nueva revolución se unen, se convergen el mundo real, el mundo digital y el mundo biológico y no solo es una nueva tecnología, sino que existen enormes cantidades de tecnologías disruptivas, cada una de ellas por sí solas representaría una revolución pero están ocurriendo todas al mismo tiempo. Estamos hablando de robótica, de la nube, de sensores, de redes, del Big Data, de las manufacturas digitales, biología sintética, medicina digital, nanomateriales, de tecnologías en demanda, la desintermediación, Uber, Airbnb, tecnologías financieras y la inteligencia artificial. Como solo tenemos una hora, dejadme que me concentre hoy en esta última, la inteligencia artificial. La capacidad que tienen las máquinas de aprender por primera vez en la historia. Todos nosotros cuando vamos a Internet, pues dejamos un rastro porque entras en una página web, porque googleas una palabra, porque compras un libro, porque miras una foto, porque des un like en Facebook. Y todos estos datos se quedan. Y los científicos, empezando por los científicos de Google, mirando todos estos datos y comparando con millones y millones de personas que van dejando su rastro, su perfil, pues pueden detectar qué tipo de patrón, qué tipo de perfil eres tú. Y ellos ya os ponen anuncios. Ustedes no sabéis por qué, pero os aseguro que os habéis dado cuenta. Que vosotros pensáis, quiero hacer un viaje a París. No lo habéis puesto en ninguna parte. Pero mágicamente os empiezan a aparecer anuncios de París. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo han adivinado que yo quería ir a París? Pero está pasando. Y esto está haciendo, obviamente una de las cosas que Google ha conseguido es que, claro, si las empresas hacen sus anuncios a través de Google, pueden gastar dinero solo en las personas que están buscando el producto que tú ofreces. Hasta ahora, digamos, para hacer un anuncio, tú ponías un anuncio en la prensa, en el periódico o en la televisión, y claro, este anuncio lo veía todo el mundo. La gente que estaba buscando Audis y la gente que no estaba buscando Audis. Pero ahora Google le ofrece a Audi, a la empresa Audi, la posibilidad de hacer un anuncio solo a las personas que sabemos que están a punto de comprarse un coche. Esto ha simplificado un cambio radical en, digamos, el dinero que se gasta en anuncios. Los anuncios en los periódicos están desapareciendo, los anuncios en Google están subiendo, y una implicación ha sido que los periódicos están arruinados todos, porque los periódicos no vivían de vender periódicos, vivían de la publicidad. Y un cambio, gracias o por culpa de la inteligencia artificial, todo un sector de la economía que en principio no tenía nada que ver con los buscadores digitales, pues que son los periodistas, están perdiendo su empleo, están viendo cómo sus salarios se reducen, etcétera, etcétera. Se estima que en Estados Unidos hay dos millones de personas que viven de conducir, taxistas, choferes, conductores de autobuses o de camiones. En el mundo se estima que hay 65 millones de personas que viven de la conducción. ¿Qué pasará con todos estos empleos cuando se generalice el uso del automóvil sin conductor? Insisto, esto no es ciencia ficción, esto ya existe, ya están circulando por Estados Unidos, ya están circulando. Hoy todavía están en pruebas, hay un señor o una señora que está dentro del coche vigilando, pero están funcionando los coches autónomos, están a punto de ser ya introducidos en las calles. Se calcula que para mantenerse al día de todas las innovaciones médicas, un médico, un doctor, tiene que estar leyendo 160 horas a la semana. Obviamente no hay médico que lea 160 horas a la semana y por lo tanto los médicos en el momento que salen de la facultad son obsoletos. Hace poco Facebook ha hecho un experimento con 86.000 voluntarios usuarios de Facebook. A cada uno de ellos se les pedía que rellenaran lo que se llama un test de personalidad. Es de personalidad, aquí tenéis un ejemplo, son 100 preguntas, es decir, del tipo, entre uno y cinco, digamos, ¿cómo representa esta afirmación? ¿Cómo te representa a ti? La primera, fijaos, es soy el rey de la fiesta. Cuando tú vas a una fiesta ¿eres el rey o no eres el rey? Segunda pregunta, no me preocupan los demás. ¿Estás de acuerdo o no vas de acuerdo? Tercera pregunta, siempre estoy preparado. Y así 100 preguntas. Y le preguntan a cada uno de los usuarios que rellenen estas 100 preguntas. Y luego se le preguntan a los amigos de estos usuarios que digan ¿cómo habría respuesto Xavier, esta persona, estas 100 preguntas? Y luego se preguntan a los familiares ¿cómo hubiera respuesto Xavier estas preguntas? Y luego se pregunta al cónyuge. Y luego se hace, se va a Facebook y analizando solamente los likes que tú pones, se le dice a la máquina que diga ¿cómo hubiera respuesto Xavier, esta persona que ha hecho estos likes, cómo hubiera respondido a cada una de estas preguntas? Los resultados son chocantes. Si a las personas que hacen solo 10 likes, solo con cliquear 10 veces, la máquina predice mejor tu comportamiento, la máquina te conoce mejor que tus amigos. Con solo 150 likes, la máquina te conoce mejor que tu familia. Pero lo más sorprendente de todo es que con 300 likes, Facebook te conoce mejor que tu cónyuge. Esto es brutal. Y no hace falta decir que la gente se vuelve loca por estos datos. Y estos son los datos que Cambridge Analytica robó de Facebook para poder manipular las elecciones en Estados Unidos. Claro que los robó. Si tú sabes la personalidad de la gente, sabes qué botones tienes que votar, que tocar para que voten a Trump. ¿Sabes qué mensajes le tienes que enviar, qué noticias, qué fake news le tienes que poner? No para que compren Coca-Cola o para que compren Pepsi-Cola, sino para que voten un partido o a otro. Todo el mundo está loco por estos datos. Incluido Amazon. Amazon no solo utiliza los datos de los likes de Facebook, obviamente, sino que también utiliza la historia de las cosas que vosotros compráis. Y Amazon acaba de poner una patente que les permite predecir con 15 días de antelación lo que vais a comprar. os conocen a vosotros no mejor que vuestros amigos, no mejor que vuestras familias, no mejor que vuestros cónyuges, os conocen mejor que vosotros mismos. Saben 15 días antes que vosotros lo que vais a comprar. y han puesto una patente porque, obviamente, Amazon sabe que si no te envían el producto en 24 horas, lo más probable es que no lo compres. Hay un gran énfasis por la inmediatez. Y ellos, utilizando estos programas, envían ya los productos con 15 días de antelación al hub más cercano a donde vives tú para que, en el momento que tú cliques compro, te lo envíen en menos de 24 horas. Ellos, los propietarios de los datos, te conocen mejor que tú mismo. El mundo de las finanzas, aprovechando que esto es un banco, hoy día, hoy día, el 70% de las transacciones en los mercados de valores los hacen las máquinas, que son capaces de leer todas las noticias del mundo en una milésima de segundo. Pueden analizar estas noticias y saber qué implicaciones van a tener en todas las acciones de todas las bolsas del mundo y en cuestión de milésima de segundo pueden comprar y pueden vender. En el tiempo que tarda un ser humano muy listo, muy listo de una empresa en leer un artículo, la máquina ha leído 60.000 artículos, ha tomado la decisión de cómo va a impactar en todas las acciones y ha comprado y vendido. y todos sabéis que en el año 2010 esto causó un susto lo que se llama el flash crash. A las 2.45 del día 6 de mayo de 2010 una empresa cometió un error, una máquina cometió un error y vendió acciones de Walmart, me parece que eran. Y esto creó una gran volatilidad. Las otras máquinas que leen la noticia y odian la volatilidad todas masivamente empiezan a vender y en cuestión de 15 minutos el mundo pierde un billón de dólares. Después se dieron cuenta que habían sido las máquinas que se habían vuelto locas y a las 3 de la tarde digamos se había recuperado una parte. Pero esto es una imagen de la importancia cuantitativa que ya tienen hoy día las decisiones autónomas de la inteligencia artificial en los mercados financieros. Todas las revoluciones industriales han destruido empleo pero todas han acabado creando mucho más empleo que han destruido. La destrucción creativa siempre acaba siendo positiva. La parte destructiva existe pero la parte creativa acaba siendo muy superior. el mundo está cambiando a una velocidad inimaginable. El automóvil desde que se inventa hasta que se generaliza tardó más de 50 años. El número de innovaciones hoy he hablado sólo de la inteligencia artificial pero ya os he explicado que la cuarta revolución industrial no es sólo la inteligencia artificial. Va unida a las neurociencias al genoma humano las manufacturas digitales impresoras 3D desintermediación nanomateriales robótica bioingeniería energías renovables blockchain todo esto está pasando al mismo tiempo y por lo tanto la magnitud no sólo la velocidad sino la magnitud de lo que nos viene encima es distinto. Por primera vez en la historia la revolución tecnológica afecta a los educados pero como sociedad ¿cómo reaccionamos ante todo esto? Yo creo que hay dos aspectos fundamentales que tenemos que discutir. El primero es la educación claramente van a desaparecer muchos puestos de trabajo pero claramente no sabemos cuáles y por lo tanto debemos preparar a nuestros niños a sobrevivir en cualquiera de estos mundos en un mundo donde haya médicos y un mundo donde no haya médicos en un mundo donde hay abogados donde no haya abogados en un mundo donde haya periodistas o no haya periodistas el problema es que fijaos que el sistema educativo de hoy prepara a los niños a una profesión determinada tú te metes por este camino y vas a acabar siendo médico tú te metes por este otro camino y acabas siendo periodista por este camino acabas siendo contable a todos mis estudiantes que están estudiando contabilidad ¿qué va a pasar? ¿qué les va a pasar cuando desaparezca la contabilidad? el problema es que no tenemos que enseñarles la profesión de contable les tenemos que enseñar las capacitaciones que les permitan ser flexibles que les permitan sobrevivir sea cual sea el mundo y esto quiere decir cambiar radicalmente el concepto de educación tenemos que ser mucho más flexibles tenemos que digamos enseñar cosas que las máquinas no pueden hacer como curiosidad seguramente creatividad y empatía filosofía y resistencia fortaleza mental habrá mucha gente que a los 40 años perderá su puesto de trabajo y va a ser muy complicado volver a empezar pero van a tener que volver a empezar se requiere una fortaleza mental y esto es lo que tenemos que enseñarles para que sean capaces de hacerlo porque no hay otra salida esto no se va a poder parar muchas gracias aplausos 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 Gracias.